Las instrucciones de instalación presentadas en este video se aplican únicamente a productos de Simpsons Strong Tie. Las instalaciones de productos de otros fabricantes pueden variar. Hola, y bienvenido a la introducción a los soportes colgantes para vigueta y para viga de Simpsons Strong Tie. Después de ver este video, usted estará familiarizado con los términos básicos asociados con la instalación de soportes colgantes y podrá identificar las diferencias entre la instalación del típico soporte colgante para viga sin ala superior y la del soporte colgante para viga con ala superior. Aprenderá también a instalar correctamente soportes colgantes para vigueta y viga y estará capacitado para comprender las características de la instalación de algunos soportes colgantes para vigueta y viga de Simpsons Strong Tie. Usted entenderá mejor las diferencias entre diseños de soportes colgantes y las diferencias entre las instalaciones correctas e incorrectas de soportes colgantes si usted está familiarizado con los siguientes términos. En el armazón de una casa, una viga se coloca en forma horizontal con respecto al suelo. Una viga soporta o porta otra viga o miembro, como por ejemplo una vigueta. Es por eso que a este tipo de viga también se le llama miembro portante. Además, puede que una viga o miembro esté soportada o portada por otra viga, en cuyo caso se le llama un miembro portado. A las vigas también se les llaman cabezales cuando están sentadas sobre aberturas de puertas y ventanas. Una viga puede ser de madera sólida, de una o más láminas de madera, o de una variedad de productos de madera prensada, tales como madera compuesta estructural, abreviada SCL en inglés. Las viguetas se asemejan a las vigas de algunas maneras. Por ejemplo, en el armazón de una casa, las viguetas se colocan en forma horizontal con respecto al suelo. Además, al igual que las vigas, las viguetas pueden ser de madera sólida, de una o más láminas de madera, o de una variedad de productos de madera prensada, tales como viguetas de madera en I. Las viguetas apoyadas por vigas, a su vez, soportan pisos y techos. Una vigueta puede colocarse en la cara de una viga cabezal o estar unida a la misma viga cabezal. Por eso, a una vigueta se le llama también un miembro de madera portado. Las dimensiones de una vigueta se indican en términos del ancho, alto y largo. Tome en cuenta cuál es el alto, porque esa dimensión resulta muy importante en la instalación correcta del soporte colgante. Una vigueta en I tiene una sección que se parece a la letra mayúscula I. La vigueta en I consiste de una ala superior y otra ala inferior, y el alma de la vigueta entre las dos alas. Las alas pueden ser de madera sólida o compuesta estructural o SCL. Por lo general, el alma de la vigueta es de OSB en inglés o de madera laminada. En algunos casos, puede ser que viguetas en I necesiten elementos enderezadores o materiales de relleno. Un soporte colgante es un soporte de metal que carga una vigueta o una viga conectándola con otro miembro estructural de carga. Aunque muchos soportes colgantes tienen el mismo diseño básico, sus formas y tamaños pueden variar. Un típico soporte colgante tiene dos alas de viga cabezal, dos placas laterales y un asiento. Al instalar muchos tipos de soportes colgantes, los sujetadores se clavan en agujeros en las alas para penetrar el miembro portante y en agujeros en las placas laterales para penetrar la vigueta portada. Algunos soportes colgantes también tienen alas superiores, las cuales sostienen el soporte colgante en su sitio durante la instalación, para que ésta sea más rápida y fácil. Los agujeros de soporte colgante acomodan sujetadores como clavos, pernos y tornillos tipo SDS o títen para concreto. Al instalar tanto el tipo y la cantidad correctos en un soporte colgante, éste logra mantener una carga permisible. Una carga permisible es la carga máxima que un conector instalado correctamente logra soportar. La pendiente es el ángulo de un techo indicado con el número de pulgadas de subida entre el número de pulgadas de carrera. Al cambiarle la pendiente a cualquier cosa, se cambia el ángulo en dirección vertical. Cambiarle el sesgo a cualquier cosa consiste en girarla hacia la izquierda o hacia la derecha alrededor de un punto de unión. Al cambiarle el sesgo, usted cambia el ángulo en dirección horizontal. Hay dos clases básicas de soportes colgantes para viga, con ala superior y sin ala superior. Cada clase tiene sus ventajas y desventajas. Permítame explicarle. El típico soporte colgante con ala superior requiere menos sujetadores que los que necesita el típico soporte colgante sin ala superior. Una menor cantidad de sujetadores significa una instalación más rápida. Esta es una ventaja del soporte colgante con ala superior. Las alas superiores se colocan en la viga cabezal. Esto establece un límite máximo para el punto inferior de la cara de la viga cabezal en el cual usted puede posicionar el soporte colgante. Esta es tanto una ventaja como una desventaja. La ventaja es que no tiene que emparejar la posición del soporte colgante a la altura de la vigueta, por lo que la instalación es más rápida y fácil. Sin embargo, las alas superiores también constituyen una desventaja, ya que determinan la posición del soporte colgante en la cara de la viga cabezal. La altura del soporte colgante y la altura de la vigueta tienen que emparejarse para asegurar que el piso o el techo esté rasante. Al contrario del soporte colgante con ala superior, al usar uno sin ala superior es posible ajustar la posición del mismo soporte colgante con respecto a la viga cabezal. Otra desventaja de las alas superiores consiste en que pueden crear desniveles en el contrapiso. Usted es responsable de asegurar que se instalen correctamente los soportes colgantes apropiados en los sitios adecuados. El diseñador del proyecto es quien elige los tipos de soportes colgantes que se usarán y es quien especifica en qué parte del armazón debe instalar cada soporte colgante. Puede que a veces usted no sepa cuál es el soporte colgante indicado. Si eso sucede, es importante que no instale un soporte colgante simplemente porque es del tamaño correcto. Al instalarlo, puede que surjan situaciones que amenazan la seguridad y hasta la vida. Si usted no está seguro del soporte colgante que deba usar, verifique los documentos que especifican los dibujos. Si no proporcionan datos específicos al respecto, pregúnte al diseñador, al ingeniero, al arquitecto o al encargado oficial del proyecto. Antes de empezar a instalar un soporte colgante, verifique que haya identificado correctamente los siguientes datos. El tamaño de la vigueta, el tamaño del soporte colgante, el tipo del soporte colgante, la ubicación del soporte colgante, el tipo del sujetador y la cantidad de sujetadores. Luego, haga los ajustes necesarios a la viga o la viga cabezal, los cuales pueden incluir agregarle materiales de relleno y bloques de soporte, o unir varios miembros de madera para que funcionen como una sola unidad. Los primeros pasos del proceso de instalación son los mismos tanto para un gran número de soportes colgantes con ala superior, como para muchos otros sin ala superior. El primer paso consiste en medir y marcar la ubicación deseada de la vigueta en la viga cabezal para que sepa dónde tiene que instalar el soporte colgante. El segundo paso consiste en posicionar el soporte colgante. Al posicionar correctamente el soporte colgante para vigueta, facilitará que todas las viguetas de una serie estén asentadas a una misma altura. Se necesita posicionar un soporte colgante con ala superior de manera distinta a la que se utiliza para posicionar un soporte colgante sin ala superior. No es necesario medir la altura de la vigueta al instalar soportes colgantes para viga con ala superior. Habrá que posicionar el soporte colgante para que las alas superiores se encuentren en la parte superior de la viga cabezal. Hay que determinar la altura de la vigueta para posicionar correctamente soportes colgantes para viga sin ala superior. Se puede determinar la altura de la vigueta con un corte en el extremo de la vigueta o en un bloque de madera al romper a presión una línea de localización o al sacar una medida. Con el soporte colgante con ala superior en posición, ya está listo el tercer paso del procedimiento, la instalación de los sujetadores a través de las alas superiores para penetrar la parte superior de la viga cabezal. El cuarto paso para instalar un soporte colgante sin alas o uno con alas consiste en la instalación de los sujetadores de la viga cabezal a través de las alas de la misma viga cabezal para penetrar su cara. Las placas laterales de un soporte colgante con alas o de uno sin alas instalado correctamente son paralelas. O sea, hay igual distancia entre las placas laterales de la parte superior del soporte colgante y las de la parte inferior del mismo soporte colgante. El quinto y próximo paso consiste en colocar la vigueta en el soporte colgante. Debe haber menos de un octavo de pulgada entre el extremo de la vigueta y la cara de la viga cabezal. El sexto y último paso es instalar los sujetadores de la vigueta a través de las placas laterales para penetrar la vigueta. Al instalar un soporte colgante de doble corte, clave en ángulo a través del domo o a través de las pestañas de las placas laterales los clavos especificados para el soporte colgante. Los clavos 10D comunes, 16D perforador y 16D comunes. Los clavos atraviesan la vigueta para luego volver a penetrar la viga cabezal. Los soportes colgantes para viga son los conectores típicamente resistentes que podrían requerir el uso de tornillos o pernos. Al igual que con los soportes colgantes para vigueta, puede que haya ocasiones en las que usted no esté seguro de qué soporte colgante debería usar. En ese caso, no instale cualquier soporte colgante simplemente porque resulta del tamaño apropiado. En ese caso, no instale cualquier soporte colgante simplemente porque resulta del tamaño apropiado, pues puede que surjan situaciones que amenazan la seguridad y hasta la vida. Para instalar un soporte colgante para viga, siga el proceso de instalación de soportes colgantes para vigueta, pero tome en cuenta varias diferencias importantes. Debido al grueso del acero, las alas de un soporte colgante para viga con ala superior de calibre pesado se curvan en el doblez y no hacen una esquina cuadrada perfecta. La curvatura de las alas superiores dificulta que el soporte colgante quede al ras de tanto la parte superior como la cara de la viga cabezal. Por lo tanto, puede que tenga que redondear la esquina del miembro portante. Algunos soportes colgantes para viga necesitan pernos. Antes de instalar un perno, primero hay que marcar su ubicación y luego taladrar un agujero del diámetro correcto que atraviese totalmente tanto el miembro portante como el miembro portado. Asegúrese de usar una arandela en el lado de la madera de la unión sujetada con perno. La lista a continuación proporciona las normas de instalación que le ayudarán a asegurar una instalación correcta de soportes colgantes. Por cierto, tratándose de soportes colgantes con ala superior, hay que asegurar que el soporte colgante esté justo en contacto con la viga cabezal, lo que quiere decir que la sección del soporte colgante que está pegada a la viga cabezal tendrá que estar en contacto con la viga cabezal a lo largo de toda la altura del soporte colgante. Si el soporte colgante queda fuera de lugar, empújelo contra la viga cabezal hasta que quede justo en contacto a lo largo de toda la altura de la viga. Llene los agujeros triangulares para asegurar que el soporte colgante esté en su lugar. Tome en cuenta que no es posible arreglar un soporte colgante que esté fuera de su lugar si ya están instalados los clavos para vigueta. Asegúrese que la vigueta esté totalmente asentada en el soporte colgante. Asegúrese de que la vigueta no se haya cortado a una altura menor a la debida. Entre el extremo de la vigueta y la cara de la viga o de la viga cabezal debe haber un espacio de menos de un octavo de pulgada. Acuérdese de asegurar que todos los sujetadores recomendados o especificados estén instalados antes de cargar la unión de vigueta a la viga. Eso quiere decir que debe instalar por completo todos los soportes colgantes de un piso antes de empezar la construcción en el piso sentado encima de ese. Asegúrese de que el soporte colgante para vigas sin ala superior cubra un mínimo de 60% de la altura de la vigueta. Además, asegúrese de que al instalar un soporte colgante para vigueta en I, las placas laterales del soporte colgante lleguen al ala superior de la vigueta en I y soporten el ala superior. Si no, tendrá que instalar materiales de relleno para evitar que gire la vigueta en I. Acuérdese de que con viguetas en I, tiene que usar materiales de relleno cuando un soporte colgante requiera clavos para vigueta en la zona del alma de la vigueta. Acuérdese de sujetar miembros múltiples juntos de modo que actúen como un solo miembro. Si usted no sujeta los miembros juntos, no actúan como un solo miembro, lo cual debilita la fuerza total de cualquier unión con los miembros de madera múltiples. No clave oblicuamente las viguetas a la viga o la viga cabezal antes de instalar un soporte colgante. El clavado oblicuo puede dar origen a chirridos del piso y resultar en una instalación indebida del soporte colgante. No abra demasiado las alas de un soporte colgante. Las alas demasiado abiertas no proporcionan el soporte suficiente de los lados y pueden causar superficies desniveladas y chirridos de pisos. Las alas demasiado abiertas pueden causar que las viguetas den vueltas. No exprima ni pellizca el ala superior de una vigueta en I con el soporte colgante. Para evitar que se formen desniveles de contrapiso, no haga muescas ni escotaduras en la vigueta, la viga o la viga cabezal, a menos que el ingeniero lo permita. Al hacer muescas o escotaduras en la vigueta, la viga o la viga cabezal se reducen los valores de la carga permitida de la estructura. No corte ninguna sección del soporte colgante. No utilice clavos para vigueta que sean demasiado largos. Los clavos para vigueta no deben atravesar totalmente la vigueta. No instale un soporte colgante con ala superior que tenga una profundidad de cojinete mayor que el ancho de la viga cabezal. No use sujetadores inapropiados. Tome en cuenta el calibre y la longitud de los clavos que exigen los distintos soportes colgantes. No use clavos cortos de soporte colgante para vigueta con soportes colgantes de corte doble. No deje los agujeros de sujetadores sin llenarse, a menos que sean los agujeros triangulares opcionales para clavos. Los soportes colgantes para viga sumamente versátiles de la serie LSSU de Simpson se usan para unir viguetas o vigas en pendiente o en sesgo o vigas o viguetas en pendiente y en sesgo con vigas de cumbrera o con vigas cabezales. Los soportes colgantes de la serie LSSU pueden acomodar las uniones de vigueta a viga de hasta 45 grados en cualquier orientación, sin importar que estén en pendiente hacia arriba o hacia abajo o en sesgo hacia la izquierda o hacia la derecha, o una combinación de ambas orientaciones. Algunos modelos de soporte colgante de tamaño grande de la serie LSSU no pueden colocarse en sesgo en el sitio de la obra de construcción, sino deben sesgarse desde la fábrica. Sin embargo, estos mismos soportes colgantes pueden ponerse en pendiente en el sitio de la obra de construcción. Al usar un soporte colgante de la serie LSSU con viguetas en I, acuérdese de seguir los requisitos del fabricante respecto a estas viguetas, agregándoles elementos enderezadores antes de proceder. Cuando esté en sesgo, un soporte colgante de la serie LSSU tiene un ala de ángulo agudo y una de ángulo obtuso. También tiene clavos de asiento y agujeros alargados. Para aplicaciones en sesgo, no hay que cortar un ángulo en sesgo. Para vigas en pendiente, primero tiene que cortar la vigueta para acomodar la pendiente deseada. Después de acabar las preparaciones que sean necesarias, marque la ubicación de la vigueta o de la viga en la viga de cumbrera o en la viga cabezal. Sujete el soporte colgante al extremo de la vigueta en pendiente o en sesgo. Primero, instale los clavos de asiento, los cuales son los clavos cortos 10D por una pulgada y media. Doble una de las alas para formar el ángulo agudo o interior deseado y coloque el ensamblaje compuesto por el soporte colgante y la viga en la viga cabezal. Use clavos comunes 10D y martille en dirección paralela a la vigueta para llenar los agujeros alargados. Con su martillo, doble la otra ala hacia atrás hasta que toque la viga de cumbrera o la viga cabezal. Llene todos los agujeros alargados con clavos 10D comunes. Si usa el soporte colgante de la serie LSSU con vigas en pendiente que no están en sesgo, no hay que doblar ninguna de las alas de la viga cabezal. Las dos alas de la viga cabezal tienen que estar al ras de la cara de la viga cabezal. Con cualquiera de los conectores que se han diseñado para doblarse en el sitio de la obra de construcción, asegúrese de doblarlos solamente una vez. El doblar el acero puede provocar que se agriete y se debilite, resultando en una falla. Aquí vemos un soporte colgante de la serie LSSU correctamente instalado. Los soportes colgantes de las series SUR y SUL se han diseñado para viguetas que necesitan ser sesgadas a un ángulo de 45 grados. Estos soportes colgantes son idénticos, salvo que el de la serie SUR sea sesgado hacia la derecha y el de la serie SUL sea sesgado hacia la izquierda. Se establece de antemano el ángulo de sesgo y no es necesario hacer un corte a bisel en la vigueta que corresponde al ángulo de sesgo. Para instalar, siga el mismo procedimiento de instalación realizado para los soportes colgantes para vigas sin ala superior. Aquí vemos un soporte colgante de la serie SUR correctamente instalado. El soporte colgante de la serie IUS es un tipo híbrido único para viguetas en I. Es igual de versátil que el soporte colgante para viga sin ala superior que se monta en la viga cabezal, pero más rápido y fácil de instalar. Además, no requiere clavar la vigueta. Un soporte colgante de la serie IUS se parece a un soporte colgante para vigas sin ala superior, pero tiene características adicionales que facilitan su instalación. El soporte colgante de la serie IUS tiene las características siguientes. Pestañas fijas en la parte superior. Un repujado en forma de lágrima que elimina la necesidad de clavar la vigueta. Strong grips para sujetar el miembro inferior en su lugar debido. Y un grabado tipo relieve para asegurar la vigueta en el asiento. Un soporte colgante de la serie IUS cuenta también con alas en forma de embudo en la parte superior para guiar la vigueta en el soporte colgante. Siga muchos de los mismos procedimientos de la instalación del soporte colgante para vigas sin ala superior y clave clavos 10D comunes. La cantidad de clavos que se requiere varía según el tamaño del soporte colgante. La instalación del soporte colgante de la serie IUS es más rápida que la del soporte colgante para vigas sin ala superior, porque las pestañas de la parte superior sujetan el soporte colgante en la cara de la viga cabezal y eliminan la necesidad de medir y marcar la posición del soporte colgante. Recuerde que al colocar la vigueta en el soporte colgante, tiene que asegurar que encaje en su sitio más allá de los repujados en forma de lágrima del asiento. Quizá tenga que martillar la vigueta para lograr su colocación. No intente sacar la vigueta del soporte colgante después que quede encajada. Asegúrese que las placas laterales alcancen el ala superior de la vigueta en I. Si se requiere levantamiento adicional, agregue materiales de relleno y clave clavos 10D por una pulgada y media a través de los agujeros triangulares de las placas laterales. Aquí vemos un soporte colgante de la serie IUS correctamente instalado. Cubrimos muchos temas en este breve video sobre soportes colgantes para vigueta y para viga. Usted ya conoce los términos básicos asociados con la instalación de soportes colgantes y sabe identificar las diferencias entre la instalación de un típico soporte colgante para viga sin ala superior y la de un típico soporte colgante para viga con ala superior. También sabe instalar correctamente los soportes colgantes para vigueta y para viga e identificar las características de instalación de algunos soportes colgantes para viga y para vigueta de Simpsons Strong Tie. Espero que haya disfrutado de este video. Gracias por su amable atención. Gracias por su amable atención.